Soy Javier Portús, conservador del Museo del Prado, y me he ocupado de la exposición Metapintura, un viaje a la idea del arte, que es lo que les voy a explicar a lo largo de esta tarde. El término metapintura, aunque no inédito en los estudios de historia del arte, tampoco es habitual. Para entender lo que significa, resulta muy útil acudir a otras disciplinas humanísticas. Cualquier filólogo, cualquier aficionado a la literatura, al teatro, enseguida le suenan términos como metaficción o metateatro y sabe inmediatamente asociar a esos términos unos determinados contenidos. En el caso de metateatro, obras de teatro en los que aparece teatro dentro del teatro, en los que los personajes se hacen, en algún caso, conscientes de que son personajes, hubo obras de teatro en los que abundan alusiones a la propia técnica dramática. Algo parecido ocurre con metapintura. Como saben, durante el Renacimiento se difundió una definición del cuadro como ventana. Así definió León Batista Alberti a la pintura y al cuadro, una ventana hacia la realidad. Pero durante la edad moderna, el cuadro no siempre ha actuado exclusivamente como ventana, sino que en muchas ocasiones ha tenido la condición de espejo. De espejo donde se miran sus autores, los pintores, y en ese mirarse lo que se ven es a ellos mismos o a sus colegas y lo que reflejan es también cuestiones relacionadas con el uso de las imágenes, con las leyes que rigen la narración pictórica, con la tradición artística creativa a la que pertenecen o en general con el sistema de las artes. Y a esos asuntos está dedicada la exposición Metapintura, una exposición que tiene un doble carácter introspectivo. Por una parte, el hecho de que en prácticamente todas las obras que figuran en ella hay una reflexión de sus autores sobre alguna cuestión relacionada con ellos mismos o con su arte. Por otro lado, es doblemente introspectiva porque la mayor parte de las piezas que nutren la exposición forman parte de la colección del Prado. De las 137 piezas que hay expuestas, 115 pertenecen al Prado. Y en ese sentido, el Prado, a través de esta exposición, se está mirando en el espejo, está reflexionando sobre sí mismo como institución y como colección. En ese sentido, Metapintura se escribe en una tradición ya afortunadamente fecunda, una tradición que se remonta a hace más de diez años, una tradición de exposiciones que tienen como tema el Prado y sus colecciones. Una historia que en gran parte comenzó con la exposición sobre el grafoscopio, que continuó con la exposición Arte Protegido y que ha tenido como hitos muy importantes la que tuvo como tema a Rubens en el Prado, la belleza enferrada o Goya en Madrid. El Museo del Prado, como la mayor parte de los museos, tiene su origen en la ilustración cuando nace la historia del arte. Con el nacimiento de la historia del arte moderno y con el nacimiento paralelo del concepto de museos, se asocia a una clasificación concreta de la historia del arte, una clasificación por artistas y por escuelas nacionales. Cualquiera que visite cualquier gran museo de pintura o cualquiera que ojee cualquier manual de historia del arte verá como esos conceptos de artistas y escuelas nacionales a las que pertenecen estos artistas forman la columna vertebral de cualquier estructura histórico-artística. La historia del arte fue mucho más flexible. Este método de clasificar por artistas y escuelas nacionales es un método muy útil, pero también muy reductor y es un método que hace que con frecuencia nos olvidemos que el transcurrir de la historia del arte durante mucho tiempo ha tenido otros puntos de referencia. A través de este tipo de exposiciones, el museo es capaz de ofrecer un discurso alternativo al que conforman sus salas de exposición, un discurso distinto al de artistas y al de escuelas nacionales. Y estas exposiciones nos permiten asomarnos a nuestras propias colecciones desde otros discursos y desde otros puntos de vista. Este es uno de los principales efectos tanto de la exposición metapintura como de las exposiciones antecedentes que permiten, por ejemplo, confrontar obras maestras de artistas representados en el Prado y obras que raramente se encuentran juntas. El visitante, por ejemplo, en la segunda sala de la exposición podrá ver muy cerca estos dos vuelos vertiginosos. Uno es Prometeo de Rubens cuando ha robado el fuego de los dioses y otro es Dédalo de Goya que está viendo horrorizado cómo su hijo Ícaro se precipita al vacío. Son vuelos que tienen mucho que ver con el concepto de creación artística, al que luego nos referiremos, pero son imágenes cuya comparación nos permiten ver no solo las diferencias entre Goya y Rubens, sino también muchas de las cosas que los unen. En exposiciones como estas se nutren, por un lado, de obras que están en sala, pero también de muchas obras del Museo del Prado que no están en las salas del museo, sino que se encuentran en almacenes o se encuentran depositadas en otras instituciones. Y el encuentro de unas y otras obras en muchos casos sirve para establecer diálogos muy interesantes como el que ven en pantalla de dos cuadros que están en la misma sala, en la exposición, el de la derecha, el sacrificio a Baco de Stanchioni, que es una obra generalmente expuesta, y el de la izquierda, San Benito destruyendo los ídolos de Frank Juan Andrés Ricci, que está en el Museo Vilanova y la Geltrú, es un depósito del Prado, pero ambas nos cuentan desde dos puntos completamente opuestos una misma historia. Y es muy interesante en sala ver el encuentro de estas dos obras o el encuentro en la misma sala de estas otras dos. Una archiconocida por todos ustedes, la Galería de Pinturas del Archiduque Leopoldo, la otra casi secreta, porque es un cuadro de un pintor español que trabaja en la época de Teniers, de Francisco Gutiérrez, y es una obra que está en la Academia de Jurisprudencia, una obra que apenas ve nadie. Y aún con las muchas diferencias que hay entre ambas obras, existen también confluencias significativas, tanto desde un punto de vista de la organización del cuadro como desde un punto de vista del contenido. En ambas obras se está asociando la idea de colección a la idea de lugar áulico. En un caso, los espacios del Archiduque Leopoldo Guillermo, como en el otro caso, el Palacio del Faraón de Egipto. Exposiciones como estas también permiten hacer operaciones como la que ven en pantalla. En pantalla lo que ven son las hilanderas, que como saben es un cuadro cuyo tema principal se desarrolló al fondo y es la disputa de Palas y Aracne. En la parte inferior derecha de la imagen lo que ven es esa misma disputa de Palas y Aracne a través de un bofeto que hizo Rubens para la Torre de la Parada. El bofeto de Rubens del año 36-38. Las hilanderas está datado 20 o 21 años después. La de Rubens era una obra absolutamente conocida por Velázquez, tan conocida que las dos referencias que actualmente conservamos al cuadro de Rubens son este bofeto y la sombra de este cuadro que aparece al fondo de Las Meninas. En la parte del fondo del lugar donde se desarrollan Las Meninas existen dos cuadros que apenas se distinguen. Uno de esos cuadros es una copia de mazo del original de Rubens basado en este boceto. Esta obra de Rubens nunca había estado en España en tiempos modernos hasta ahora y es muy interesante ver tanto el boceto de Rubens como las hilanderas en la misma sala. O también, en otro caso, de lo que aporta este tipo de exposiciones para el conocimiento de las obras que estamos acostumbrados a ver en las salas del museo, es esta diapositiva que protagoniza, por un lado, el autorretrato atribuido a Horacio Borgiani, que está generalmente expuesto, y, por otro lado, el retrato que hace el greco a su hijo Jorge Manuel en unas fechas muy cercanas a cuando trabaja Borgiani. Estas obras pueden llevarse 10, 15 años de diferencia. Y en las similitudes y al mismo tiempo en las diferencias que existen entre estas dos obras, que las posiciones están colgadas una junto a la otra, en esas diferencias y similitudes entendemos muchas de las cosas que están pasando en España, porque Borgiani trabaja durante bastante tiempo en España en esos años iniciales del siglo XVII. Una exposición como esta resulta muy interesante para lo que es la dinámica interna del Museo del Prado porque propicia también una campaña de restauración que sirve para poner a punto muchas obras y para que muchas obras en el futuro se puedan integrar también en las propias salas de la colección permanente. Uno de esos casos es esta tabla que tienen ustedes en pantalla, una obra cuya presencia ha sido muy frecuente en todas las historias de la pintura española, pero que desde hace varias décadas estaba, por diversas razones, en almacén. También es una de las obras que se han incorporado a la exposición previa a una labor importante de restauración que se ha desarrollado durante el último año. Estas son las exposiciones en números, son 137 obras, como ven, la inmensa mayoría pinturas, pero con una importante presencia de obras sobre papel, algunas esculturas. Esta es la exposición en números, pero en relación con la procedencia de las obras. La exposición gravita sobre el Museo del Prado, lo que significa que la exposición tiene como dos puntos de referencia fundamentales, tanto las colecciones reales como la pintura española, que son el horizonte del Museo del Prado. Pero para la exposición se ha recurrido a 22 obras ajenas que en todos los casos tienen también como común denominador su relación o con las colecciones reales o con la pintura española. En ese sentido, lo que hacen es reforzar la representación del propio museo. Como ven en pantalla, dentro de las obras pertenecientes al Prado, 52 están habitualmente en salas, lo que ya garantiza una calidad media de lo representado en la exposición muy alta. Hay 20 obras en almacén, hay 37 obras sobre papel, que son obras que por sus propias características físicas generalmente no están expuestas, aunque figuren entre ellas algunas obras maestras, como el Dédalo que hemos visto antes, y hay seis obras que proceden de depósito. La exposición se plantea como un viaje a la idea del arte, que también es un viaje a la idea del arte en las colecciones reales y en la pintura española. Al ser un viaje a la idea del arte, lógicamente es también un viaje a la idea del artista, porque la noción de arte en la tradición occidental, tal y como se forjó a partir del Renacimiento, está íntimamente vinculada al reconocimiento de la existencia del artista. Es decir, que el autor de las pinturas o esculturas no era simplemente un pintor o un escultor, sino que era un artista. De manera que es un viaje a la idea del arte y a la imagen del artista. Como tal viaje, la exposición se plantea con un inicio y con un final y con un itinerario. Les voy a mostrar en esta y en la siguiente diapositiva cuáles son ese inicio y ese final y en las siguientes imágenes iremos recorriendo ese itinerario, que además es un itinerario progresivo, un itinerario que marca y que sigue una determinada dirección. En esta imagen lo que ven a la izquierda de la pantalla es una pieza muy curiosa de la exposición. Es un retablo relicario que profede de Valladolid y es el lugar donde los pintores vallisolitanos celebraban su fiesta gremial, su fiesta dedicada a San Lucas. Y no en vano la decoración pictórica que aparece en ese relicario incluye a San Lucas en la parte inferior izquierda. Incluye a Cristo con la Santa Faz, es decir, a Cristo él mismo como artista, como autorretratista. Y en la parte superior aparecen dos personajes, San Simón de Rojas y Gregorio XV, con sendas imágenes de San Lucas, pero estamos ante un objeto con un destino muy concreto. Ese destino es un templo y al templo ha estado destinada más del 80% de la figuración pictórica y escultórica que se ha hecho en España antes del siglo XVIII. Eso marca un contexto no solo artístico, sino también utilitario. Marca un contexto de uso. Los cuadros o esculturas, en cuanto a obras destinadas a un templo, antes incluso que obras de arte, eran obras de culto. Esto, digamos, es el inicio de la exposición. El final de la exposición lo ven en la parte derecha con una gran rotonda dórica que todos ustedes sin ninguna duda reconocerán, con un espacio que tiene muchas características, que quiere ser un templo, pero que no es un templo para el culto religioso, sino que es un templo para el culto al arte. Es la rotonda del Museo del Prado. La exposición acaba en 1819, cuando el edificio de Villanueva se dedica al Museo del Prado a exponer pintura y escultura y se convierte en un templo de las artes. Con esa incorporación del arte a sus propios templos cambia radicalmente los términos de la relación entre el arte, los artistas y la sociedad. Y con ello entramos en una nueva era, la era contemporánea. Por eso la exposición acaba en los umbrales de nuestro tiempo con la creación del Museo del Prado. Y les comentaba que la idea del arte en Occidente está indisolublemente ligada a la idea del artista. Y la exposición empieza y acaba haciendo alusión de manera directa a artistas. La primera imagen que se encuentra el visitante de la exposición es este Cristo crucificado con un pintor de Zurbarán. Zurbarán es un artista que se pasó toda su vida imaginando cómo era el rostro de Dios, cómo representar el rostro de Dios. Y no hay ninguna imagen tan precisa y al mismo tiempo tan poéticamente ambigua para describir esa relación que se estableció entre arte y religión durante muchos siglos, como este cuadro de Zurbarán, en el que el pintor mira al crucificado y el crucificado agradecido se vuelve para mirar al pintor. Esta es la primera imagen de la exposición. La última imagen de la exposición la tienen en la parte derecha de la pantalla. Han pasado ya más de 200 años y Balmigliana, para esculpir su Cristo crucificado, lo que hace es tomar los rasgos de un pintor. Y seguramente del pintor sobre el que en esa época en España se proyectaban más tópicos acerca de la personalidad del artista, que era Eduardo Rosales, al que vemos en la imagen en un retrato de Pedro de Madrazo. Es decir, la exposición desde el punto de vista de la calificación de los artistas comienza con un pintor mirando el rostro de Cristo y acaba con un pintor prestando sus rasgos a un Cristo crucificado. Y en ese camino estamos recorriendo también el camino que llevaron las distintas consideraciones de los artistas entre el principio de la edad moderna y la edad contemporánea. Y como les digo, la exposición se propone como un viaje, o sería más deseable, como un paseo, como un paseo con distintas etapas, con un principio y con un final y con un itinerario. Y vamos ahora a ir viendo ese itinerario. Hay dos primeras salas que nos hablan de la invención del arte, de los inventores del arte, de aquellos relatos a través de los cuales durante la edad moderna, sobre todo en el ámbito español, se imaginó el nacimiento de la pintura o de la escultura. El primero de esos ámbitos vincula el arte con la religión y nos presentan a una serie de inventores sagrados del arte. En primer lugar, a Dios Padre, al que vemos en la imagen de la derecha pintando a la Inmaculada. El tópico de Dios como artista, de Dios Padre, que en el acto de la creación actuó como un artista, actuó como un pintor, recorre toda la edad moderna, tanto en España como en Italia, como en Portugal. Es uno de los tópicos fundamentales para vertebrar muchos de los tratados de pintura y no solo de los tratados de pintura. Se ha dicho, por ejemplo, que en un literato como Calderón, esa idea de Dios como artista forma parte fundamental de su cosmovisión, de la manera como él concibe cómo fue el primer acto de la creación. Para los pintores y para los defensores de la pintura era un tópico muy útil en la medida en la que servía para dos cosas. En primer lugar, para prestigiar la actividad artística y a sus profesionales. En segundo lugar, en los países católicos servía para argumentar en defensa de la utilidad de las imágenes. Pero no solo Dios había actuado como artista, sino que Cristo también había actuado como artista en dos ocasiones. Cuando en el camino del Calvario tomó el paño de la Verónica, se lo acercó a su rostro y dejó impresa su faz. Y cuando un enviado del rey Akbar de Edesa, conociendo la fama milagrosa de Cristo, el rey Akbar de Edesa había enfermado, conocía que en Palestina había un hombre que hacía milagros y envió a un súbdito suyo a pedir a ese hombre que hacía milagros que hiciera con él un milagro sanándole. Cristo lo que hizo es tomar un paño, acercárselo a la cara y crear con él un autorretrato. Y son historias que ahora nos parecen anecdóticas, episodicas, arcanas, pero que en esa época eran perfectamente conocidas por la mayor parte de los fieles. Ven en el centro de la imagen no la Verónica de Cristo, pero sí la Verónica de la Virgen. De hecho, la Verónica de Cristo era una de las reliquias más importantes que había en Roma. Estaba en el Santa Santorum de San Juan de Letrán. Pero no solo Dios había actuado como artista y su hijo como autorretratista, sino que uno de los evangelistas, San Lucas, había sido también pintor. A partir del siglo VI, además de identificar a San Lucas como médico, surgió una tradición que lo hacía también pintor. Y de eso tenemos un testimonio maravilloso en este cuadro de Francisco Rivalta, que muy probablemente es un autorretrato de Rivalta, porque el identificar a San Lucas como pintor sirvió, entre otras cosas, para dos cosas. Por un lado, para que muchos artistas se autorretrataran en forma de su gran patrono, y en segundo lugar, para dar nombre a las cofradías de pintores desde final de la Edad Media, que casi sin excepción se llamaban siempre Hermandad Cofradía de San Lucas. Aquí, relacionado con San Lucas y con la cofradía de San Lucas, es ese altar relicario que les he mostrado antes. Es una pieza excepcional en el contexto de la historia del arte español. Es una pieza que hace Diego Valentín Díaz. Diego Valentín Díaz es un pintor vallisoletano contemporáneo y amigo de los grandes escultores castellanos de esa época, de Gregorio Fernández, de Moure. Y, por vía matrimonial, le llegó el patronazgo del colegio de niñas huérfanas en Valladolid, al que con el tiempo se le llamaría el colegio de los pintores, y porque allí era donde los pintores celebraban su fiesta, y para crear un marco apropiado a esa celebración, lo que él hizo es este relicario, presidido por un busto de Santa Teresa que ostenta una carta autógrafa de la santa, y con esas puertas pintadas en las que vemos esa genealogía sagrada de la pintura. Por un lado, como les comentaba, a San Lucas pintando a la Virgen, por el otro, a Cristo con el enviado del rey Akbar de Edesa, y en la parte superior a San Simón de Rojas, que era un religioso vallisoletano, y a Gregorio V con la Virgen del Pópulo, con dos de las imágenes vinculadas a San Lucas. Y cerca de este altar está esta pequeña imagen que profede del tesoro de la catedral de Toledo, y que tiene que ver directamente con este tipo de historias, acerca del origen divino de las imágenes sagradas y de la práctica artística. Lo que es, es un objeto encontrado, es una piedra que vagamente evocaba la imagen de la Virgen con el niño, y a la que, de alguna manera, se ayudó detallando los rasgos del rostro de la Virgen y del niño, colocando encima unas coronas y cobijándolas en un pequeño altar. La idea de que la naturaleza había sido también creadora de imágenes sagradas, interesaba mucho durante los siglos XVI y XVII, porque era una manera también de incidir que Dios, a través de la naturaleza, había creado imágenes sagradas. En un contexto de disputa con el aniconismo protestante, era una manera de seguir insistiendo que la imagen sagrada era un objeto querido por Dios. De hecho, en varias partes de España se veneran cristos, que en realidad son cepas con forma de crucificado, vírgenes, como el otro día me comentaron en el puerto de Santa María, la Virgen de la Virgen de la China, que en realidad es un canto rodado que recuerda a una virgen. Durante mucho tiempo esto no eran objetos anecdóticos, sino eran objetos extraordinariamente apreciados y venerados. Y en esta imagen lo que les muestro son algunos de los hitos de la historia devocional española. Lo que vemos en la parte superior son nada menos que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Atocha, la Virgen del Pilar y la Virgen de Montserrat. Abajo estamos viendo el Cristo de Burgos, la Virgen de los Desamparados de Valencia y la Cruz de Los Ángeles. Las Vírgenes de Arribas, la del Pilar, se consideraban hechas por San Lucas, una tradición que en los últimos siglos se ha perdido, pero que hasta principios de la edad contemporánea era un tema absolutamente conocido por todos, y no solo eso, era un tema del que en gran parte dependía el prestigio devocional de estas imágenes, el hecho de que estaban atribuidas a San Lucas. El Cristo de abajo, el Cristo de Burgos, que ha sido probablemente el Cristo más devoto en toda España, en todas partes había copias del Cristo de Burgos o capillas dedicadas a él, se consideraba hecho por Nicodemo, el que había sostenido el cuerpo de Cristo cuando fue bajado de la cruz. Y a través de ese contacto entre Nicodemo y el cuerpo de Cristo, surgió la leyenda de que Nicodemo había sido escultor y se le atribuyeron muchos de los Cristos con más devoción. En España es el Cristo de Burgos, pero varios Cristos más, pero el Cristo, uno de los Cristos más devotos de toda Italia, el Cristo de Luca, es un Cristo también atribuido a Nicodemo. La Virgen de los Desamparados de Valencia es una Virgen de la que se sabe que es del siglo XV, pero enseguida, como no se podían conformar con la idea de que una Virgen devota hubiera sido creada en época contemporánea y en circunstancias normales, se tejió en torno a su origen la leyenda de que había sido tallada por cuatro ángeles. Y ángeles son también los autores a los que se le atribuye la Cruz de los Ángeles de Oviedo, que es otro de los puntos de referencia de la geografía devocional española. De manera que, cuando vayan a esas dos primeras salas en las que vean a San Lucas, a los que vean Santas Faces, tienen que pensar hasta qué punto esas historias han sido tan fundamentales como para que los principales objetos de devoción de nuestro país han debido gran parte de su prestigio no solo a una historia de culto muy fuerte, sino también a la posibilidad que hubo de atribuirlos a estos artífices santos, a San Lucas, Nicodemos o Nicodemo o los propios santos, por no hablar de la Santa Faz de Jaén, que se consideraba uno de los… Se decía que la Verónica, cuando acercó el paño a Cristo, lo acercó con tres dobleces y el rostro de Cristo se quedó impreso en esas tres dobleces y que una de esas tres dobleces es la que se venera en Jaén. Esta primera sección nos habla de la divinidad como creadora de imágenes, de la imagen como instrumento de devoción y del artista como un ser útil a la sociedad y por lo mismo también en armonía consigo mismo. La siguiente sección nos habla de un tema completamente distinto. La siguiente sección recoge historias relacionadas con la mitología y el mundo antiguo a través de las cuales se explicaba el origen del arte. Historias como la de Narciso, al que vemos por partida doble en esta imagen, por un lado en la preciosísima copa en la que Narciso es el asa y parece que va a caer en el abismo, ha traído él como un imán por ese abismo. En la parte derecha vemos a Narciso en el cuadro de Cosiers para la Torre de la Parada, Narciso reflejándose en el agua y ese reflejo de Narciso en el agua según Leo Batista Alberti y en una idea que se ha repetido hasta nuestros propios días, ese reflejo es la primera pintura que conoció la humanidad. Aquí vemos otros dos de los grandes inventores del arte. Por un lado Prometeo. Prometeo es el primer escultor que subió al cielo para robar el fuego de los dioses y dar vida a su escultura. Y Dédalo también lo convierten en el primer inventor, Prometeo el primer inventor mítico, Dédalo el primer escultor histórico y es el gran inventor, el gran artífice, aquel en el que ciencia y arte van de la mano, como han ido en el mundo occidental durante muchos siglos. El gran artífice que crea esas alas con su arte y con su ingenio para salir huyendo de minos. Pero tanto Narciso como Prometeo como Dédalo tienen dos cosas en común. A través de estos personajes el arte aparece como el lugar a través del cual el mortal, el ser humano, es capaz de competir con los dioses. Es la única materia a través del cual el hombre se iguala y compiten con los dioses. Lo que sitúa al arte en un terreno sublime. Pero al mismo tiempo que un terreno sublime es también un terreno peligroso. A Narciso la creación de esa primera pintura, de verse reflejado en el agua, le costó la muerte al abalanzarse sobre su propia imagen. A Prometeo la ansia de robar el fuego divino para dar vida a su creación le costó el castigo eterno. A Dédalo su ingenio, su inventiva, le costó asistir horrorizado a la muerte de su hijo. Y en estas imágenes que nos presentan artistas religiosos en armonía con su propio mundo y con su propio arte y artistas mitológicos compitiendo con los dioses y siempre al borde del abismo, siempre en la encrucijada, entre estas dos imágenes va a vascular la imagen del artista desde el Renacimiento hasta nuestros propios días. La siguiente etapa de la exposición podría haber sido la primera, solo que por cuestiones topográficas del espacio, es la tercera y es un breve espacio dedicado al Quijote y a las Meninas. Ambas tienen en común varias cosas, son hitos fundamentales de la historia de la cultura occidental, están realizadas en un espacio geográfico y cronológico parecidos, en el siglo de oro español, entre la primera parte del Quijote y las Meninas hay un espacio de 50 años y también tienen en común otra cosa muy importante, como es muy bien sabido, el Quijote, entre muchísimas otras cosas, es una novela sobre la novela. En el Quijote, Fervantes, por boca propia o por boca de sus propios personajes, está constantemente haciendo alusión a que el lector está en una novela, se están haciendo constantes alusiones a cuestiones de técnica narrativa. En la segunda parte, Quijote y Sancho se están refiriendo a la primera y ya se están colocando ellos como personajes casi literarios, como digo, es una novela sobre la novela y de allí la fascinación, por ejemplo, que ha ejercido en escritores como Borges. Las Meninas, como también es obvio, es una pintura sobre la pintura, una pintura en la que vemos a su propio autor representándose y con ellos calificándose socialmente, pero también como artista, y una obra en la que hay referencias a otros cuadros, algunos visibles y otro, el de primer término, invisibles, y en el que hay una referencia importantísima a la técnica narrativa. Con esta sección se quiere hacer referencia a que dos de los hitos fundamentales de la cultura autoreflexiva europea son estas dos obras que nacen en el siglo de oro español que, a su vez, y por eso están aquí, es uno de los puntos de referencia de la exposición. La siguiente sección se titula Cuando no va a estar el arte, el poder de las imágenes, y muestra obras a través de las cuales podemos asistir a cómo funcionaban las imágenes en la edad moderna. En pantalla ven, por ejemplo, a San Benito destruyendo un ídolo, aunque hay que recordar que lo que sucesivamente se han ido llamando ídolos antes habían sido llamados dioses, en este caso lo que está destruyendo es un ídolo cristiano y en realidad un dios antiguo y como armas para esa destrucción lo que porta es un crucifijo en su mano derecha y una imagen de la Virgen con el niño en su mano izquierda. Imágenes como estas nos hablan de hasta qué punto durante mucho tiempo las imágenes eran algo más allá de obras de arte. A las imágenes les estaban asociados unos contenidos, unos usos y sobre todo unas expectativas que iban mucho más allá de esa calificación como obras de arte. Las imágenes podían incidir de manera muy efectiva en nuestras propias vidas y el fiel de la época se acercaba a ellas dotándolas de poder y esperando de ellas la resolución de problemas no solo espirituales sino también de problemas materiales. Vemos en la parte de la hecha de la imagen el cuadro magnífico de Alonso Cano en el que una imagen de la Virgen toma vida ante la oración de San Bernardo y para premiar a San Bernardo que había sido uno de los grandes propulsores del culto mariano sale un chorro de leche de su pecho. Y es un tipo de imágenes que ahora nos llama la atención en esa época nos llamaban la atención porque entraban dentro del campo de expectativas que creaba una imagen esa posibilidad de animarse. Lo que ocurre sobre todo respecto a las esculturas porque en gran parte del subconsciente del ser humano existe profundamente la expectativa de que una escultura que es el contraser a un ser humano pueda de alguna manera tomar vida que es algo que ha ocurrido no solo en el mundo católico sino en muchísimas culturas alejadas unas de otras geográfica y cronológicamente. De una de las imágenes se esperaba una acción efectiva sobre nuestras vidas cuando había un terremoto uno de los medios que se consideraba más eficaz para pararlo como muestra el cuadro que ven a su izquierda del Museo de Bellas Artes de Sevilla era pedir protección a San Francisco a San Francisco de Paula cuando uno se hacía una herida no solo buscaba su curación invocando a una a una a una vocación mariana o a algún santo sino que también con mucha frecuencia y los libros de milagros están llenos de ejemplos de eso acudía a una estampa cogía la estampa y se se colocaba materialmente esa hoja de papel sobre la herida buscando que ese contacto físico se transformara en un remedio en un remedio en un remedio médico pero con el tiempo lo que se espera de las imágenes también va cambiando y la exposición ofrece dos ejemplos de un tema muy interesante en relación con esos usos de las imágenes que es la historia de Santo Domingo en Soriano del que ven dos imágenes una de ellas en el centro de Maíno y la otra un dibujo también espléndido y también de Alonso Cano ven que la Virgen ha bajado del cielo acompañada de Santa Catalina y de la Maclalena a la que se identifica por su tarro de un cuento y ha bajado del cielo con un regalo ese regalo es una imagen de Santo Domingo de Santo Domingo y han bajado del cielo porque en Soriano en el sur de Italia en un convento dominico uno de los frailes pide a la Virgen una imagen de su patrón de su fundador de Santo Domingo pero no pide esa imagen porque no tuvieran ningún cuadro o ninguna escultura de Santo Domingo sino que la pide porque el cuadro que tenían era de mal pincel era un cuadro de mala calidad y lo que hace la Virgen acompañada de la Maclalena y Santa Catalina es bajar un cuadro de buena calidad esto está ocurriendo en el año 1530 y es una historia interesante porque ya estamos en una época en la que ya se empieza a pedir a las imágenes no solo que se asocien con San Lucas o con Nicodemo sino que se empieza a pedir a las imágenes de coro narrativo y calidad estética no en vano ya por Italia ha pasado todo el 480 estamos en pleno renacimiento y esto nos hablan ya de un estadio en esa relación con las imágenes en las que no basta simplemente que estén ligadas a una historia milagrosa sino que se empieza a pedir que sean imágenes de calidad se empieza a pedir belleza porque cada vez está más extendida la idea de que la calidad y la belleza estimula también la devoción la siguiente sección se titula la pintura como signo y lo que aparecen son cuadros cuadros en los que vemos un tema principal un tema que puede ser una historia religiosa o un retrato o una historia mitológica pero que dentro de ese tema principal incluyen también una referencia iconográfica una referencia a otras imágenes aquí ven dos de ellas interesantísima y una de las mejores obras de la exposición es el entierro de cristo que hace tiziano cuando tiene ya más de 70 más de 70 de 70 años un entierro del que llaman la atención varias varias cosas desde el punto de vista de la exposición especialmente especialmente lo que lo que lo que son lo que es el sepulcro en el sepulcro lo que vemos es en el lado corto el sacrificio de Isaac y en el lado largo lo que vemos es a Adán huyendo del paraíso Adán huía del paraíso por el pecado original el pecado original es lo que llevó al hijo de Dios al sacrificio que tuvo como resultado su muerte y entierro por su lado por su parte el sacrificio de Isaac es una prefiguración del propio sacrificio del propio sacrificio de Cristo a través de estas imágenes se nos está ofreciendo una especie de subtrama de subtrama que al 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 espectador mínimamente culto de este de este cuadro le provoca un juego de asociaciones religiosas e iconográficas también es muy interesante el hecho de que en el vértice de esas dos imágenes aparezca esta tablilla en la que Tiziano firma y Tiziano firma como caballero de de del Fésar de de Carlos V pero esto esta obra contiene también otro elemento interesantísimo que es este personaje este personaje es Nicodemo y al mismo tiempo es un autorretrato de un autorretrato de Tiziano Tiziano ha decidido incorporarse a ese entierro de Cristo y no por casualidad lo ha hecho en en forma de Nicodemo aquel que estuvo en contacto directo con el cuerpo de Cristo y ese contacto provocó que se acabara convirtiéndose en escultor de ese cuerpo en escultor de Cristo y Tiziano elige para autorretratarse ese antecedente de artista sagrado en Italia además muchos de los artistas se agrupaban se agrupaban en sociedades vinculadas al culto al culto a Nicodemo al lado ven el espléndido San Jerónimo de Rivera San Jerónimo se lleva la mano derecha a la oreja porque está escuchando está escuchando algo lo que está escuchando lo sabemos por dos vías por un lado la trompeta que tiene junto a él pero sabemos qué trompeta es esa porque nos lo está nos lo está describiendo el libro que tiene abierto en el que hay una estampa de Durero incluso aparece la firma de Durero que representa el juicio final es la trompeta del juicio final en el que todo a través de la cual todos seremos todos seremos llamados y dentro de este juego del cuadro dentro del cuadro que propone esta sección hay otras dos digamos otros dos apartados por un lado el retrato dentro del retrato identificamos a Carlos II como Carlos II y como rey no sólo porque reconozcamos sus rasgos o porque aparezca su nombre en el jarrón sino a través también de los retratos que lo rodean que son todos de miembros de la Casa de Austria empezando por su madre y su padre que están en la zona superior y remontándose hasta Carlos V al que vemos en una escultura de bronce Carlos V era el fundador prestigiosísimo de la dinastía y el hecho de que aparezca retratado no en un cuadro sino en una escultura de bronce el medio prestigioso y con capacidad de perdurabilidad por excedencia no es casualidad esa forma en la que aparece Carlos V nos está aludiendo aunque es el punto de referencia el punto de referencia de este juego dinástico y a la derecha el cuadro de Batoni en el que vemos a un caballero inglés rodeado de referencias a la antigüedad que no actúan como guiños iconográficos en el relieve aparece Electra y Orestes pero no tienen nada que ver con la personalidad del retratado la antigüedad aparece como aparece por su capacidad de de remitir a connotaciones connotaciones culturales prestigiosas y dentro de estas tres salas que hablan de las imágenes y de su comportamiento la última se titula Los límites del cuadro el cuadro es una superficie bidimensional a partir del renacimiento y a través de la perspectiva se logró romper esa barrera de las dos dimensiones y alcanzar la tercera la tercera dimensión pero en muchas ocasiones los artistas no se conforman con esa tercera dimensión ajena a nosotros con la idea del cuadro como ventana sino que prolongan el espacio del cuadro hacia nuestro propio espacio hacia el espacio del artista y el espacio del espectador es una manera por parte de los por parte de 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 los artistas de jugar con las con los propios límites y con las propias reglas de su arte es algo por ejemplo estrechamente vinculado a un género como el del bodegón que es un género que desde el renacimiento que desde su nacimiento tiene mucho de 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 juego sobre los límites de de la pintura es un género en el que la aspiración del arte occidental a confundir lo vivo con lo pintado llega a su extremo y es un género en el que consecuentemente el el tipo de juegos que 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 vemos en este bodegón tempranísimo estamos en 1602 de Sánchez Cotán este tipo de juego se hace muy muy frecuente o en la tablita delicadísima de llegar a David en el que en este caso literalmente el cuadro es una ventana una ventana a la que se está una ventana de tracería gótica a la que se acerca se asoma la virgen con con el niño pero una ventana cuyo alféizar se está prolongando hacia nuestro propio espacio o el cuadro ya felebérrimo del banco de España en el que se lleva a sus penúltimas consecuencias la idea la idea del personaje constreñido por los límites espaciales del cuadro y tratando de saltar esos límites su penúltima consecuencia porque unas décadas después de unas décadas después de esto Magritte hará su llave del campo del museo Tyssen en el que definitivamente se pone en cuestión esa clasificación renacentista del cuadro como ventana y a partir de aquí nos encontramos varias secciones que nos hablan de dos cosas de los artistas y de la idea de y una idea ligada directamente a la noción de artista como es la de historia y tradición empieza a haber una empieza a haber clara conciencia de tradición y de historia artística ligada a la existencia de una clara conciencia de no de pintores y escultores sino de artistas es la categorización del del autor de una obra como tal artista lo que lo que lo que propicia el desarrollo del concepto de historia de sucesión y de tradición tratándose de una exposición que tiene como punto de referencia el museo del prado las colecciones reales y la pintura española no podía ser por menos tiziano el personaje utilizado como punto de referencia a la hora de hablar de tradición porque es también uno de los nombres inexcusables a la hora de entender el desarrollo de la pintura española la exposición incluye el autorretrato de tiziano y tres obras que son homenaje explícito a tiziano por un lado de izquierda a derecha un retrato de francisco ritchie que está en el museo de oviedo en el que encima de la inmaculada del fondo ven ustedes ese mismo autorretrato de tiziano no puede ser más explícita por parte de arredondo que es el autor del cuadro la declaración de tiziano como 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 referente en el medio hay una obra que depositada en el museo de las palmas alguna vez atribuida a huercino es una obra italiana de principios del 17 en el que lo que vemos es a tiziano y la alegoría de la pintura tiziano lleva un espejo que nos habla de la imitación pero lleva también un compás que nos habla de la medida del componente científico de la pintura y junto a él tiene la alegoría de la pintura y en la parte en el extremo derecho lo que tienen es un cuadro de Livio Meus el genio de la pintura ven a Livio Meus al fondo y en primer término al genio de la pintura que está copiando un cuadro está copiando un cuadro de Tiziano Tiziano como padre de color como padre del color y modelo de retratista cortesano marca una tradición una tradición para toda la pintura occidental una tradición de la que beben artistas españoles italianos flamencos porque marca una tradición internacional entre otras cosas porque durante mucho tiempo el concepto de escuela nacional que es con el que nos manejamos desde hace dos siglos no era un concepto hegemónico pues los artistas respondían a otros estímulos históricos respondían a otro tipo de tradiciones y una de esas tradiciones fundamentales es la que marca Tiziano la escuela veneciana y la tradición del color que en el caso español o en el caso de la corte española se prolongaría a través de Rubens Velázquez Luca Jordano Tiepolo Tiepolo Goya esa es la verdadera columna vertebral del del Museo del Prado y dentro de esto las hilanderas las hilanderas de Velázquez que se expone al igual que en las salas del museo con el racto de Europa de Rubens que copia como saben un original de Tiziano y se expone también con el boceto que les comentaba anteriormente en el que lo que vemos es también la lucha de Palas y Aracne por Rubens y resuelta de una manera llamativamente más violenta que en el caso de Velázquez aquí también ven lo que veíamos en la segunda sala Palas a través de su arte del arte de la tapicería de la pintura es capaz de medirse nada menos que con la diosa de las artes y de la sabiduría y no solo medirse sino superarla pero precisamente por eso porque es capaz de medirse y superarla es castigada cruelmente como hace explícito Rubens y como la historia nos cuenta pues acabó convertida en araña y como saben Velázquez en las hilanderas incluye esa historia esa historia de un mortal compitiendo ventajosamente en el campo del arte con una diosa incluye esa historia que nos habla de las capacidades ilimitadas del arte y junto con esa historia incluye a Tiziano incluye a Rubens incluye a Rubens copiando a Tiziano y se incluye a sí mismo nos está contando una historia acerca de la tradición pictórica y acerca de que es una tradición también sin fin es una tradición sin fin y esa era una idea no es una idea que proyectemos como los historiadores del siglo XX o del siglo XXI sobre el siglo XVII sino que era una idea que aparece numerosamente numerosas veces en el siglo en el siglo en el siglo de oro los tratadistas insisten en que la pintura es arte liberal porque la pintura es infinita porque la pintura nunca se acaba de nunca se acaba de perfeccionar por eso puede reclamar su puesto entre las artes liberales y de hecho los artistas cuando firmaban en vez de firmar fulanito me fequit fulanito me hizo firmaban casi siempre fulanito faquiebat fulanito me hacía por la idea de que no solo el arte no se acaba nunca no solo el arte nunca llega a su perfección sino que las obras individuales de arte nunca acaban de ser nunca acaban de ser perfectas pero eso no es una declaración en ese contexto de humildad sino todo lo contrario eso es una declaración de que estamos ante un objeto producto de un arte liberal que es de lo que nos está hablando esta imagen en esta imagen vemos una estampa de Carducho es el grabado que culmina los diálogos de la pintura de Carducho que como saben es el primer gran tratado publicado español de pintura y es un tratado en el que junto a una parte textual hay una parte poética con contribución de los mejores poetas españoles de ese momento y una parte gráfica a base de nueve estampas la estampa que culmina ese discurso progresivo acerca del arte de la pintura es la que ven en pantalla y que ven en ella lo que ven es simplemente un lienzo en blanco y sobre el que hay un pincel proyectando su sombra ese lienzo en blanco lo que nos dice es que en un cuadro sin empezar cabe absolutamente todo lo que podamos imaginar en un lienzo en blanco como en una página en blanco cabe absolutamente todo lo que hace a la pintura una actividad precisamente por eso infinita es tan infinita como infinita sea la imaginación la imaginación del la imaginación del hombre en ese sentido se entiende que Carducho haya querido culminar su tratado con esa declaración de lo que pasa que estamos en el siglo de oro el siglo de oro español que es una cultura enamorada de las paradojas enamoradas del conceptismo y treinta años después de que Carducho hiciera esa declaración le tocó el turno a Valdés de Al y Valdés de Al utiliza la estampa de Carducho pero crea para esa estampa un contexto preciso crea un contexto de vanitas lo que vemos es a un amorcillo arrojando pompas de jabón sobre esa declaración tan optimista de Carducho diciéndonos bueno todos podemos decir lo que nos dé la gana y podemos ser muy optimistas pero la verdad está al fondo del cuadro la verdad está en ese juicio final que nos está señalando el ángel esta es una vuelta de tuerca muy típica de ese momento y también es muy típico que Valdés de Al en vez de firmar en el cuadro firme en el grabado que reproduce de la historia del arte pasamos al rostro del arte a retratos y autorretratos de artistas a través de los cuales los artistas no nos dicen tanto como eran cuanto como querían que se les recordara el autorretrato durante mucho tiempo y salvo excepciones es sobre todo un arma reivindicativa es una pieza estratégica a través de los cuales los autorretratos es muy frecuente que el artista se nos presente con la frente despejada y la mirada atenta porque la frente y la mirada radicaba para esa época la inteligencia los autorretratos los artistas se representan casi sin excepción vistosamente vistosamente vestidos porque su prosperidad indumentaria nos habla de su éxito personal y también del decoro social de su profesión en los autorretratos es frecuente que el artista se nos presente acompañado de algún elemento que nos que aluda al poder en esta en esta imagen lo vemos doblemente en la parte inferior Van Dyck para autorretratarse ha buscado la compañía de Serendimion Porter y con esa cercanía nos está hablando de sí mismo y de sus relaciones sociales y a su vez Martínez Montañez en el retrato de Velázquez aparece modelando el rostro de la cabeza de Felipe IV no sólo modelando sino apoyando su mano derecha en esa cabeza y con ello se nos alude al episodio más prestigioso de toda su biografía que es cuando el rey de España le llamó de Sevilla a Madrid para que le hiciera un retrato para el caballo ecuestre de la Plaza de Oriente y en la pieza de Murillo que es una de las obras interesantes que han venido de fuera el autorretrato de Murillo en la National Gallery Murillo se nos presenta como un artista un artista muy dotado de hecho hay todo un alarde artístico en este retrato resuelto en una gama muy limitada de grises un artista ingenioso y le vemos vemos como su mano traspasa ese marco pétreo que lo envuelve un artista culto como denota la cartela en la que su nombre está inscrito en latín y es un retrato en el que nos habla Murillo de su arte nos habla Murillo nos dice entre otras cosas que para él las bases de su arte son el diseño y la medida que es lo que vemos en la zona donde está el papel que nos habla con un dibujo que nos habla del diseño el compás y la regla que nos hablan de la medida es decir nos hablan del componente científico e intelectual de su arte y papel y compás están en la parte derecha están a la derecha de Murillo lo que quiere decir que para que les concede un lugar el lugar principal en la parte izquierda de Murillo como el infierno en los juicios finales los condenados están a la izquierda y los justos a la derecha en la parte izquierda coloca el color que para Murillo nos está diciendo en este autorretrato es un elemento importante del color depende las emociones y la parte más sensorial pero es un elemento es un elemento secundario y de ese retrato interesa también lo que vemos pero también lo que no vemos hasta a través de ese retrato nadie podría podrá nunca decir que Murillo se dedicaba básicamente a la pintura religiosa y de vez en cuando al retrato y alguna vez a la pintura costumbrista es un tipo de contenidos que en ese momento a Murillo para Murillo son accidentales del rostro del arte pasamos a los lugares del arte a los lugares de colección a los lugares no de culto sino en los que los cuadros han sido reunidos por su condición de obras artísticas lugares de colección como la galería del archiduque Leopoldo o esta vista espléndida de Bruegel y Rubens muy interesante porque como saben forma parte de una serie de los sentidos en 1617 que es cuando se pinta la vista es catalogada como el sentido más noble el sentido a través del cual entramos en contacto con el mundo de la experiencia sensible y es muy interesante ver que está asociado en el imaginario de esa época al sentido más noble y lo que vemos son dos cosas y esas dos cosas son obras de arte por doquier hay más de 50 esculturas y vemos también instrumentos científicos ciencia y arte en esa época no son dos mundos separados lo demuestra este cuadro porque son dos mundos que pertenecen de pleno derecho a la esfera del conocimiento la tradición occidental posteriormente los han convertido en disciplinas diferentes pero durante mucho tiempo fueron disciplinas interrelacionadas o ya en esa misma sección esta academia de UAS o Carlos III en el Palacio Real comiendo ante su corte y las siguientes secciones ya nos hablan nos hablan del siglo XVIII nos hablan de la ilustración y nos hablan de los umbrales del mundo del mundo contemporáneo antes veíamos una sección titulada historia y tradición tiziano en el siglo XVIII con la ilustración ocurren varias cosas una de ellas es un impulso importantísimo de las ciencias históricas un impulso del que hoy mismo somos herederos pero al mismo tiempo es un impulso que va ligado a un afán a un afán nacionalista y en ese contexto nace la historia del arte moderna y en España nace la historia de la pintura moderna española a la que se le pone a la que se le pone a poner fecha lugar y padre el padre es Jovellanos la fecha es 1781 y el lugar la academia de San Fernando en ese año la academia Jovellanos lee su discurso su discurso de las bellas de las bellas artes que constituye la primera historia comprensiva razonada y reivindicativa de la pintura de la pintura española una pintura que Jovellanos tiene que defender frente a los a Menx y a los seguidores de Menx una una pintura que a partir de entonces queda definitivamente y durante mucho tiempo catalogada como naturalista y al naturalismo Jovellanos le asocia dos conceptos para él importantísimos el naturalismo no es meramente el estilo imitativo que decían los clasifistas y decía Menx sino que al naturalismo están asociados los conceptos de verdad y de naturaleza que para un ilustrado avanzado tienen un carácter un carácter absoluto a partir de allí empezará la historia de la construcción y de la y de la reivindicación de la pintura de la pintura de la pintura española y estrechamente relacionados con ese impulso histórico que nace con las ilustraciones ocurren varias cosas relacionadas con la con la imagen hay por ejemplo se produce por ejemplo un momento de crisis de la imagen religiosa sobre todo de los usos asociados tradicionalmente a la imagen religiosa y esa crisis se puede rastrear a través de Goya que es lo que lo que lo que ofrece la la exposición Goya de alguna manera parece como si hubiera sido una persona nacida en alguna isla recóndita del pacífico y llegar a Madrid y se encontrará a principios del siglo XIX en Madrid y que están ocurriendo una serie de cosas con las imágenes por ejemplo asiste a las profesiones y al traer y llevar imágenes religiosas y lo refleja en la tercera de las imágenes que ven es una de las estampas de los desastres de la guerra se titula esta no lo es menos para entender ese significado hay que hay que conocer la estampa anterior cuyo título es extraña devoción tenemos extraña devoción la siguiente que es esta se titula perdón esta no lo no lo es menos y que es lo que Begoia Begoia ve lo que las calles de Madrid habían presenciado desde hace más de dos siglos y es una profesión con la imagen devocional más importante que había en la ciudad que era la Virgen de la Soledad que desapareció durante la guerra civil que está llevada de cualquier manera porque así es como la confide un artista capaz de alejarse de su propia de su propia tradición pero a veces Goya rescata esa tradición como ocurre en el capricho tántalo que tiene mucho que ver con las imágenes que representan a la piedad a la dolorosa solo que en este caso parte de un esquema iconográfico tradicional y al que le están asofiados contenidos muy concretos lo actualiza y lo relaciona con contenidos contenidos contemporáneos no pero por ejemplo para para perdón rápidamente a ver anterior sí es esta por ejemplo para entender el dibujo que quiere este que quiere este fantasma no actualmente una persona que sale de las tinieblas y con y con esa indumentaria podemos eso de que nos puede parecer normal que quiere este fantasmor para entender lo que en época de Goya significaba esta imagen hay que tener en cuenta lo que la sociedad en época de Goya tenía a su alrededor y una de las cosas que un madrileño podía ver cotidianamente cuando paseaba por la por la calle de Alcalá era el San Bruno de Pereira una de las obras fundamentales de la imaginería española del siglo del siglo XVII es una obra expresivísima que está ahora en el museo de la academia de San Fernando que representa a San Bruno con un crucifijo y es una obra que estaba en la casa que la cartuja tenía en la calle de Alcalá de Madrid en el exterior y una obra que tiene mucho de contacto con este que quiere este fantasmón no quiere decir que Goya se haya inspirado en el San Bruno de Pereira pero el San Bruno de Pereira sí marca un contexto para entender hasta qué punto en esta operación hay un deseo de desacralización por parte de Goya y un deseo de enfrentarse a la iconografía religiosa antigua con ojos desmitificadores todo esto también se relaciona como digo con el mismo impulso que dio lugar a la ilustración y con la ilustración al nacimiento de una conciencia histórica nacional en España Tengo dificultades Bueno relacionado también con el aparición del concepto de historia la aparición de la puesta en cuestión de la puesta en cuestión de los usos relacionados con la imaginaria religiosa está la aparición de conceptos no nuevos ni modernos pero a los que cada vez se da más importancia como la idea del amor la muerte y la fama en relación con la especulación sobre el arte en este caso entre otras cosas vemos en el centro una curiosísima imagen es un dibujo de Manuel de la Cruz del Museo del Prado en el que se reproduce la muerte de Menx y a Menx se le reproduce muriendo igual que a un santo en el hecho de muerte rodeado de alegorías pero no son no son la fe la esperanza y la caridad o cualquier alegoría religiosa sino que son alegorías como el tiempo y la historia y en el cielo no le esperan las tres personas de la Trinidad sino que lo que le espera son las tres gracias una de las cuales se está pintando un cuadro es decir se utiliza un esquema antiguo para darle un contenido nuevo y ese contenido tiene que ver con la caracterización del artista ya como un héroe como un héroe moderno que es algo que ocurrió con Menx del que se podría decir que en cierto sentido y este dibujo es una de las cosas que lo prueban originó hasta cierto culto y por colomismo empieza a aparecer se difunde una nueva imagen del artista lo verán en la exposición en la sección dedicada al rostro del arte predomina los cuadros de mediano alguno de gran tamaño a través de los cuales los artistas han querido dejar huella de su paso por el mundo y de su rostro en esta sección lo que encontramos son los cuadros en su mayor parte de mucho menor tamaño con formatos íntimos y encontramos obras en las que no solo los artistas se representan a sí mismos sino que se representan también a su entorno a su entorno familiar a su entorno afectivo en este caso vemos a Pared y al lado de Pared el retrato de su mujer y aparecen contenidos nuevos en este caso hay un énfasis de Pared en la idea de distinción de distinción indumentaria pero también de distinción artística otro de los contenidos que hay es una nota autocompasiva por parte del artista que es algo que anteriormente veremos en algún caso como Caravaggio luego también como Salvatore Rosa pero de manera mucho menos frecuente que aquí esta sección tiene como punto de referencia importante a Goya Goya que en dos de los retratos que aparecen en la sección incluye la palabra amigo Goya es un artista muy aficionado a que la palabra amigo aparezca en sus retratos lo que nos está hablando de varias cosas por un lado de que el público de los artistas ha cambiado ha cambiado porque se ha ampliado ya forma parte de los de los modelos de los artistas las personas pertenecientes a su círculo afectivo a su círculo intelectual y también porque el concepto de el concepto de retrato se va haciendo cada vez más cada vez más amplio aparece un retrato semiburgués los tamaños los tamaños se diversifican y el que de repente un artista junto a su firma plasme la palabra amigo dedicando el retrato a su destinatario es muy elocuente del nuevo estado de cosas el retrato de 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 la colección de la colección que es de la colección que es un retrato muy curioso un retrato que tiene muy poco que ver con lo que podríamos haber esperado en un retrato de artista anterior a anterior a Goya Julia está plantado de pie en un entorno que sabemos que es la la ermita de San Isidro pero que evoca casi lo que es un escenario teatral sustrae su mirada de la mirada del del espectador y la y y está mirando al al exterior en un gesto en un gesto casi de impaciencia con una frente muy muy ancha vestido lujosamente parece más un héroe de teatro que un pintor de hecho las referencias artísticas se reducen a unos pinceles y un y un recipiente con pintura que está en el en el en el en el suelo es un retrato que tiene algo de alter ego de Goya y al mismo tiempo es un retrato del artista como héroe como héroe moderno y también es un retrato que tiene mucho de broma juliá ayudaba a Goya en san antonio de la florida los frescos saben ustedes que hay pocas labores a las que se pueda dedicar el artista tan ingrata tan ingratas desde un punto de vista físico como la pintura el fresco que obliga a un trabajo un esfuerzo corporal importante y sin embargo lo presenta como un dandy con esa con esa bata lujosa y hasta con esos zapatos impensables si tenemos que si sabemos que Julia tenía que estar subiendo y bajando del ambramio constantemente y en esa presentación del artista casi como héroe pero al mismo tiempo de guiño entre 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 colegas descubrimos mucho de aquello en lo que se estaba se había convertido el retrato de artista a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y Goya en el retrato del Museo del Prado en la parte superior izquierda convierte ya el retrato en un instrumento expresivo el retrato de artista ya no es solo una tarjeta de presentación para la posterioridad sino que Goya igual que hiciera repetidamente Rembrandt utiliza el retrato el autorretrato como instrumento de autoconocimiento y le interesa mucho más la descripción psicológica de sí mismo su estado de ánimo y su estado moral mucho más que una descripción social o una descripción de su capacidad de sus capacidades técnicas en ese sentido es como el extremo opuesto del autorretrato del autorretrato de Murillo y Goya se autorretrata de manera explícita más de 20 ocasiones algo impensable en un pintor español hasta entonces algo que solo habían hecho Rembrandt y Durero menos pero está en esa tradición y Goya sobre todo utiliza fundamentalmente estampas y dibujos con frecuencia como autorretratos digamos espirituales es lo que ocurre en el sueño de la razón produce monstruos donde no vemos los rasgos de Goya pero adivinamos a Goya en ese artista que ha interrumpido su labor su labor de grabado y sueña y de ese sueño lo que salen es un montón de monstruos que lo acechan y con Goya llegamos al final de este viaje Goya muere en 1628 nueve años antes en 1619 se inaugura el museo el museo del Prado y con ese museo como decía antes cambia la relación entre y ya acabó rápidamente entre el artista su arte y la sociedad y para eso lo que les pido es simplemente un ejercicio de imaginación imaginar lo que era el edificio del museo del Prado en 1819 en esa época en Madrid solo existía un edificio más impresionante que el edificio de Villanueva y era el Palacio Real resulta entonces que en 1819 al edificio más imponente de la ciudad se destina a albergar cuadros esto desde el punto de vista simbólico tiene muchas consecuencias por un lado significa la definitiva incorporación de la historia del arte y del arte al paisaje urbano de hecho unos años después en la fachada del edificio del Prado lo que se incorporaron son los 16 medallones que todavía existen en los que se representaban otros tantos artistas españoles lo que significa lo que significa la definitiva incorporación del artista de los artistas nacionales al Parnaso a los hombres ilustres al Panteón al Panteón Nacional a partir de la creación de los museos ya nada llegará a ser llegará a ser igual el museo el templo de las artes se convertiría en el destino deseado de las obras de las obras de las obras de los artistas y con ese con ese museo del Prado y es lo que significa de frontera entre un mundo antiguo y un mundo que en buena medida es el nuestro acaba el viaje que propone esta exposición y acaba también con eso esta charla muchas gracias aplausos